Van cantando los pastores al Dios niño sus amores Van cantando los pastores al Dios niño sus amores Venido mortales, venido a Belén, a Belén Adorar, adorar al niño de Manuel, adorar al supremo Vierne Ven los magos del oriente, ven la estrella refulgente Ven los magos del oriente, ven la estrella refulgente Venido mortales, venido, venido a Belén, a Belén Adorar, adorar al niño de Manuel, adorar al supremo Vierne Gloria, cantar en la altura y se espalde su hermosura Gloria, cantar en la altura y se espalde su hermosura Venido mortales, venido a Belén, a Belén Adorar, adorar al niño de Manuel, adorar al supremo Vierne El pesebre es engalada, con la luz de la mañana El pesebre es engalada, con la luz de la mañana Venido mortales, venido, venido a Belén, a Belén Adorar, adorar al niño de Manuel, adorar al supremo Vierne Gracias por ver el video